Hora, 7 de la mañana, día, domingo 6 de enero, santo a festejar, San Baltasar. ¡Ey! ¿A poco ya lo hicieron santo? Bueno, parece que sí. Lugar, casa de Doña Eva, en San Baltasar. A tan solo 30 minutos de Puebla hacia San Martín Texmelucan, llegamos a San Baltasar, población en la que la planeación de la fiesta del pueblo empezó desde hace 6 meses. Todos los años en esta fecha, los habitantes se unen para agradecer a su santo las generosas bondades con las que los dotó. Sí, estoy a punto de quemarme, siento el calor por todo mi cuerpecito. No existe evento sin reglas a seguir, y en este evento en particular, la regla dicta que en las diferentes casas tienen que cocinar mole e invitar a todo el que desee comer en la casa para después dar una vuelta por las demás que probablemente tendrán mole preparado. Se considera de mal gusto no llevar consigo un traste donde puedan proporcionarle el conocido itacate, es decir, una porción de mole para llevar. Y esa es la costumbre de acá, de que las personas que invitan a uno vienen con su trastecito y se les pone esos topercitos de molitos. Con un telegrama de tono muy serio, me comunicaron que si quería participar en la cocción del platillo, tenía que vestirme para la ocasión, pero no especificaron más, así que me vestí como yo pensé que era adecuado. ¿Tiene que ser en un solo sentido, señora? ¿O no importa? No, no importa. Doña Eva, ¿estás segura de que quiere que le mueva el chile? He tenido otras experiencias culinarias y no siempre dan tan buenos resultados. Está enorme la olla. ¿Sí, verdad? Sí. Se llama cazuela. Ah, la cazuela, perdón. Se enorme la cazuela. La cazuela, sí. Por duro que parezca, hay que estar en la crianza de los pollos para que puedan ser un suculento platillo. O sea, nosotros acá lo llamamos pollo criollo. ¿Por qué criollo? Porque están criados acá en la casa. ¿Quién los mata? ¿Usted también? Sí. ¿Y no siente feo? Pues sí, pero pues ni modos. Una de las historias del surgimiento del mole poblano se remonta al año 1608, cuando el obispo de la ciudad de Puebla pidió a las monjas dominicas del convento de Santa Rosa que prepararan un platillo especial para el virrey de Nueva España. La idea más creativa fue de Sor María del Perpetuo Socorro, quien decidió mezclar una salsa autóctona llamada mulli, hecha a base de cuatro chiles, a la que incorporó aproximadamente 20 especies para que no picara. De esta forma, la hermana María del Perpetuo Socorro consiguió confeccionar una receta que combina ingredientes indígenas y españoles. Concretamente, el virrey quedó encantado con el manjar. Aquí es donde está todo el cacahuate, la pepita, almendra, ajonjolín, galleta, plátano. ¿Galleta? ¿De qué galleta le ponen? Acá se le llama galleta de animalito. Se le llama especie, mucha gente lo conoce como olores. Pues para prepararlo sí se lleva uno una cuestión de cuatro o cinco horas. Suerte que todo este ritual solo lo llevan a cabo una vez al año, porque no habría tiempo de hacerlo más seguido. Entre la crianza de los animales, la seca de los chiles y las horas frente a la cazuela, la preparación de mole es solo para expertos amantes de la cocina. Respetemos la tradición, podemos complementarla con algunos de los trucos caseros que se han difundido por los alrededores, como bailarle a la cazuela. Por si las dudas, entre que si sale bueno o malo, como nunca había hecho mole, yo sí voy a bailar mientras le muevo a la cazuela, no vaya a ser la de malas. Y me vayan a echar la culpa a mí de que salió malo, entonces no, mejor le vamos bailando. No, pues si no, no se lo comen. El mole me está haciendo llorar. Después de tanto menear y menear, por fin llegó la hora de incluir los olores al chile y seguir meneando. A ver, sí, ya le echamos. Esto es lo que le da el sabor. Oiga, ya que le echó los olores, ¿en cuánto tiempo ya está el mole? Toda delata. ¿Como unas tres horas? Como dos horas. ¿Como dos horas? Nada más falta el arroz y la concurrencia para poder degustar las horas que doña Eva y yo pasamos cocinando. Está bien, doña Eva, más que yo, pero aún así, ansioso a ver cómo nos quedó. Bueno, ahora ya está todo el, bueno, esta ya es la preparación final del mole, solo hay que esperar aproximadamente unas dos horas, me dijo, ¿verdad? Sí, más o menos. Aquí hierva y ya, listo para la mesa. Y el pollito ya también, ¿no? Ya casi está. Ya casi está, entonces ya aproximadamente como a la una, más o menos ya empieza a llegar la gente a comer su pollito con mole, arroz y tamalitos de fricol. Manjar poblano.